amigas y amigos cómo están bienvenidos estamos en el cara cara la conversación siempre con invitados interesantes distintos curiosos los unos y los otros también más los otros que los unos quiero recordarles algo muy importante descubre el hotel regal pacific la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort ubicado a pasos del metro manquehue cuenta con una ubicación privilegiada siendo el número uno en servicio en este sector de las condes además te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad-precio te esperamos en el regal pacific y vamos a conversar de inmediato con este gran invitado lo hemos tenido varias veces aquí en la conversación un hombre lleno de opinión lleno de pasión lleno de contradicciones lleno de esperanza y que ha avanzado mucho además en su estado físico personal don alfredo ureta aquí en el caracara cómo estás bien muy bien alfredo disculpe la clase de la correa oye porque tú decidas contradicciones porque a menos que seas un superman todos tenemos contradicciones cambios de punto de vista que te pareció que te parece alfredo esta tragedia que se vivió hace algunos días atrás el asesinato espantoso de tres carabineros gran institución chilena yo creo que más allá de lo lamentable lo que está a la vista está en peligro nuestra democracia porque ya no se puede más yo no quisiera que el presidente renuncie porque van en la institucionalidad pero no puede ser tomás que no se hayan tomado medidas de cerrar la frontera de poner dron en todo chile poner refuerzo con los militares llamar a los carabineros del retiro y los pdi ayudar en esta circunstancia hay que esperar que se siga muriendo gente y aún el gobierno dice no es que no es necesario perdón esto pasó por culpa que el presidente le quitó facultades a carabineros cuando partió por favor presidente no sea soberbio y haga las cosas todavía está tiempo necesitamos paz tranquilidad ser dueño de los espacios públicos no es necesario todo que queda ni nada de eso es necesario solamente poner seguridad y legislación más dura una reforma procesal penal ya porque antiguamente no estaba este tema de los narcos con con la fuerza que hay ahora hace 10 años atrás tenemos que hacer una reforma pensando en los problemas actuales y no mañana ahora 24 horas para resolver como los políticos cuando se piden aumento sueldo país en 24 horas está listo ahora necesitamos que trabajen si necesitamos que trabajen cuando tú cuando tú te vinculas porque tú eres un hombre que se mueve mucho que se moviliza mucho ya vamos a hablar de tu salud porque ahora hasta caminas lo que es realmente impresionante te veo muy bien gracias a traeces a traeces una gran rehabilitación me he logrado operar con bastones he logrado mejorar la adicción también gracias a baños seguros pudimos adaptar mi nuevo departamento que tiene un rebaje de latinas que más se puede meter fácil y yo también barras por toda la casa barras barras gracias a la fundación deportista por un sueño quien consiguió que me dieran el subsidio presidencial y gracias al presidente boli se notó en mano y a maestro inmobiliaria claudia sallé que me que me aceptó el cupo social es un gran departamento con piscina fabuloso con pincho yo me permitió nadar en el verano no sé si tú me viste si había unas imágenes que las vamos a repetir ahora en pantalla naturalmente donde nadaba o sea tengo mejorado la calidad de vida de forma alfredo quiero preguntarte cuando tú te desplazas en tu trabajo tú eres comunicador intentaste ser concejal y tienes programas y por aquí por allá y haces humor haces un humor muy particular y vas a los distintos show que te dice la gente a propósito de nuestra realidad nacional tú eres un hombre muy conversador siempre estás comunicando te con distinta bueno cuál es la sensación general de los círculos con los cuales los círculos profesionales de amistad con los cuales el termómetro debería que la gente ya sea del bando que sea político está asustada yo lo veo en los malls nosotros tenemos un entendimiento con más de ropa de vida exclusiva recorremos todos los malls y la venta ha bajado muchísimo porque la gente está asustada y compra rápido antes la gente se detenía conversar hola cómo está ya esto y se va tiene miedo para todas partes hay miedo cosa que antes era la misma delincuencia quizá o menos pero no había esta esta agresividad porque antes un ladrón te veía y se arrancaba hoy día te mato sí hoy día se arranca el dueño de casa la dueña de casa del departamento de la casa del jardín y el ladrón opera pero piensa tú que yo me puedo tomar tu casa y tú no puedes echarme hasta que el tribunal no te diga si pasa un año tú estás un año durmiendo en la calle qué pasa con los derechos humanos entonces es que los derechos humanos se tocan para un lado y no es para el lado porque uno dice porque ahora por ejemplo por qué no se pueden deportar a esa gente por qué no por los derechos humanos y quién le importan los derechos humanos de ese carabineros que murió de esa familia tuviste en imágenes hace mucho tiempo ya ocurrió casi un mes tuviste en imágenes ese niñito llorando y esa mamá la esposa de uno de los carabineros chiquillos de 30 35 34 años desesperado porque 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 su marido porque sus papás fueron baleados asesinados y quemados alfredo quemados si tú fueras presidente de la república que hubiese hecho que hubiese hecho en esa situación tener un equipazo para que encuentre a los delincuentes que yo creo que todo el mundo sabe o mucha gente sabe dónde están y de dónde provienen no es cierto y una y una y un juicio transparente rápido eficiente y ojalá 150 años de cárcel y si son extranjeros hoy en día mira en la radio yo el programa tú sabes mundo real radio conquistador de lunes a viernes de una a dos de la tarde la cantidad de auditores que me llaman al 9 9 8 2 10 8 7 6 siempre a disposición y me siento más aquí tenemos que tener la pena de muerte es impresionante cada día más que piensas tú al respecto mira es difícil porque yo creo que las cosas nos solucionan matando pero en estos casos yo lo dejaría cuando hay asesinatos cuando hay violaciones cuando hay violaciones a niños en ese tipo de casos cuando hay residencia en caso de estafa robo por supuesto que no pero en casos graves por supuesto que sí hace 10 años te había dicho que no pero hoy en día tú dirías sí a la pena de muerte hoy día sí lamentablemente sí claro que lamentablemente pero hay que hacerlo alfredo me interesa tu opinión tú conoces perfectamente bien no sé si personalmente a cristian campos un distinguido actor un hombre maduro un hombre grande espera déjame plantear y ha sido acusado en las últimas semanas de una cosa espantosa entonces pavorosa terrible increíble qué piensas tú al respecto mira yo a él no lo conozco pero sí estado y conozco gente que lo conoce y me han dicho que no creen en algo así de él y yo me parece muy extraño una persona después de 30 años venga a hablar me huele más como a venganza ojalá se investigue y sea inocente y si es culpable que lo acusen pero no lo no lo juguemos antes de porque estamos dañando la imagen de un actor de una familia en tu opinión cómo se puede investigar una situación de esa naturaleza porque evidentemente no hay un vídeo donde él esté haciendo una cosa espantosa con una niñita de 12 años lo que hay que hacer ambos un peritaje psiquiátrico y ver si él tiene conductas digamos de este tipo un poco psicópata y ver si ella está mintiendo es difícil investigar pero se puede sacar ciertas conclusiones yo no sé fíjate porque tengo entendido que ella es psicóloga o psiquiatra por lo tanto recibe en su consulta imagino recibe centenares de personas por largos años llena de problemas llena de traumas llena de situaciones espantosas que ella debe oír asimilar aconsejar y por otro lado lo que decía cristian campos hace algunas semanas en la televisión decía yo fui amenazado de esta situación durante 14 15 años y aguanté 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 y amenazado de las cosas más terribles durante 14 años y uno dice como por qué no expresó antes esta esta brutalidad que de la cual es acusado y por otro lado uno lo ve mirando pantalla mirando cámara sano un tipo sano bien parecido uno dice como un hombre con cultura un hombre con educación puede llegar puede puede hacer algo como esto que se le acusa tú trabajaste con él ah perdón tú trabajaste con él no lo he invitado al caracán lo conoce lo conozco de pasada nomás de pasada igual que yo así de vista bueno me tocó hace una semana no voy a nombrar nombres pero me tocó vivir en mi propia casa un abuso un intento de abuso sexual un terapeuta que me fue a ver ¿un qué? un terapeuta se me cae a mí el cuchillo y me lo recoge y me dice ¿y si te apuñalo para hacerte sexo muerto? yo le dije mi hijita para 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 te fue a ver un terapeuta a tu departamento claro y se te cayó un cuchillo claro y le digo por favor me lo recoge y te tomó el cuchillo y te dijo ¿qué pasa si yo te acuchillo? y tengo sexo contigo estando tú muerto muerto claro yo le dije vaya a ser mucha gracia hasta luego pero ¿de qué terapeuta? no requiero tu nombre el nombre terrible pero ¿de dónde sacaste ese terapeuta? ese salvaje por internet es que en internet hay cualquier animal hay que tener cuidado el peligro no lo encuentras en la casa ya no estoy seguro ni siquiera en tu casa y dime una cosa es una pregunta muy cándida y tú necesitabas y necesitas pregunto un terapeuta ¿para qué efectivamente? sí porque el tránsito me pide que yo haga rehabilitación en la casa la clínica repite el nombre de la clínica Triinfest Triinfest sí hemos entrevistado a la gerente general en el pasado y como y como uno sabe ponerme los electros porque tiene artrosis no puede contrato a un terapeuta para que te ponga los bastones no y los electros y los ejercicios ah ok y me pasó y me pasó y me tiene choqueado hasta el día de hoy ah pero ese terapeuta estuvo cinco minutos contigo ¿te hizo algún ejercicio terapéutico? no yo lo conocía años ah lo conocías y bueno cuando pasó eso yo le dije claro hasta aquí no más no tengo plata para seguirte pagando por la buena pero fue muy duro y en el pasado tú dices que lo conocías en las distintas citas en el pasado hubo alguna insinuación clara curiosa o sea habían bromas pero no lo tomaba porque yo también soy bueno para ese tipo de bromas así como te digo otra vez nos vamos a casar no lo tomaba como bromas no yo no pero pero cuando ya pasó ya de bromas a a juntarme con el cuchillo y a pedirme permiso para apuñalarme ahí ya la cosa pasó a y es una persona de qué edad de qué condición social cultural de verdad de verdad mía profesional de 38 años así que bueno pero lo importante es que no me pasó nada y por eso digo el peligro está en la casa y como decís tú hay que cuidarse del internet o sea y las redes sociales o sea obvio tú eres muy de redes sociales Alfredo me encantan yo en tiktok subo muchas cosas a instagram ¿qué subes en tiktok? cuando estoy caminando las promociones de videos cuando voy a diversos mall cuando estoy en la piscina me gusta compartir mis logros con la gente claro de hecho hasta tú me sigues a través de las redes sociales a través de mi mujer si yo no tengo instagram digamos no uso instagram y no tengo tiktok ¿no? no no tengo tiktok me basta con hacer la radio hacer la televisión tener correo dar mi celular al aire tener instagram o sea tener twitter ya con eso basta y sobra basta y sobra con suerte tiene tiktok no no con suerte es una decisión yo no funciono con suerte por suerte Alfredo quiero preguntarte algo descríbenos tus progresos físicos porque yo he visto videos tuyos impresionantes fabulosos bueno primero el lenguaje si estás hablando mucho mejor segundo caminar con bastones que yo antes lo hacía cuando era chico pero lo había dejado de hacer porque me había acortado un poco la falta de de entrenamiento después de operaciones y también control más de tronco si te fijas me siento más derecho y lo otro que tengo más fuerza digamos para las manos para tomar cosas estoy intentando escribir puedo usar un iphone cosa que antes no no había podido o el iphone es más complicado y lo puedo manejar que fabuloso con la ciris somos íntimos amigos con quien perdón con la ciris ah si claro claro digo oye ciris comunícame con tu madre si si aquí tengo como 200 comunicaciones oye Alfredito dime una cosa cuántos años tienes tu 44 44 está muy bien se te ve muy buen mozo muy bien dime una cosa tú sientes que ahora vas en una línea ascendente en tu progreso físico y mental no yo te diría no es a pesar que estoy envejeciendo y yo mejorando tendré un par no pero los 44 años no se envejece hombre tendré un par de arruguitas pero 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 hay arrugado a los 25 y no arrugado a los 60 y a los 70 sí pero no yo te diría que estoy en mi mejor momento de hecho ¿estás en tu mejor momento? sí estoy pensando de hecho si me tiro no en un candidato concejal a pesar que a mí me gustaría aunque no saliera ser candidato a presidente para que se ponga el tema de la inclusión en carpeta no importa no importa sacar 3.000 votos pero que se ponga en que el presidente que salga tome en cuenta la inclusión vamos a ir a una pausa Alfredo pero antes quiero preguntarte algo ¿cómo te definirías tú a ti mismo? ¿quién es Alfredo Ureta a los 44 años en un ritmo positivo de mejora de tus limitaciones? ¿quién eres Alfredo Ureta? soy un transformer genio brillante mal genio pero correcto un transformer brillante mal genio pero correcto claro ¿cómo eras a los 20 años? una definición de Alfredo Ureta a los 20 años un flojo un flojo claro porque lo tenía todo entonces no no me motivaba por hacer ejercicio porque si yo no puedo y cuando me va a perder y nos quedamos sin nada dije algo tengo que hacer para poder sacar adelante la familia y ahí me di cuenta que mi mamá tenía razón cuando siempre me decía Alfredo camina Alfredo estudia Alfredo tú puedes yo no me compraba computador me compraba de todo yo nada flojo pero por eso digo que hoy día agradezco no tener los recursos que teníamos antes porque si no a lo mejor estaría muerto ¿le tienes miedo a la muerte Alfredo? difícil pregunta porque hasta hace unos años sí pero después que he vivido tantas situaciones difíciles en la vida veo que la vida es hermosa pero que ¿qué más te puede pasar? yo siempre digo cuando voy atrasado como hoy día yo si tengo un accidente lo único que pido es no quedar más cagado de lo que estoy porque si me muero ¿qué me va a pasar? quiero recordarles algo muy importante descubre el Hotel Regal Pacific la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort ubicado a pasos del Metro Manquehue cuenta con una ubicación privilegiada siendo el número uno en servicio en este sector de las Condes además te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad precio te esperamos en el Regal Pacific vamos en una pausa estamos en el Caracara la conversación vamos y volvemos de inmediato siempre a vuestra disposición vamos Amigas y amigos les saluda Starca quiero invitarlos a disfrutar y gozar de mi pintura son obras de grandes y pequeños formatos diferentes texturas y técnicas atrévete con el color es pura energía positiva me encuentran también en Instagram como starca.visualartist en Facebook como andreasdarksoya nos vemos si quieres algo diferente encuéntrame en todas las redes soy Carlos Matius abogado de la Universidad de Chile con más de 25 años de experiencia profesional soy fundador de M. Perencias estudio jurídico especializado en herencias y asuntos patrimoniales lo podemos asistir en confeccionar un testamento adecuado una planificación hereditaria protegiendo a su familia nos preocupamos de hacer cumplir su última voluntad y realizamos particiones de herencias entre otros asuntos ponemos especial énfasis en prevenir y evitar los conflictos futuros que normalmente ocurren entre parientes cuando existe un patrimonio importante que debe ser repartido planifique el destino de sus bienes y la seguridad de su familia agende una reunión con nosotros ahora lo estaremos esperando contáctenos en mperencias.cl ven a conocer Santuario del Río Lodge, Spa y Centro de Eventos inmersos en la naturaleza a solo una hora de Santiago y déjate cautivar por su encanto en nuestro Lodge cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium opciones veganas y más para relajarte sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso Spa y si lo que planeas es un evento para tu empresa reuniones aniversario fiestas de fin de año nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear Team Building Santuario del Río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance ecosystems Inglises historia Según nuestra visión, hoy en día estamos en un país multicultural y esto conlleva una gran tarea. Hay más decisiones y más violencia. La seguridad debe evolucionar para poder controlar los nuevos actores delictivos en AS Group Chile. Diseñamos estrategias efectivas para quienes necesiten una solución de seguridad definitiva, reuniendo profesionales del área y fusionando el recurso humano con la tecnología. Puedes visitarnos en www.asgroupchile.cl o al fono 569-4524-7770. Ven a conocer Hacienda Juntas, hotel boutique en el Valle del Limarí, comuna de Montepatria, con su sistema todo incluido, emplazado en una auténtica casa patronal histórica de más de 200 años, con todas las comodidades modernas a tan solo una hora y media del aeropuerto de La Serena y cuatro horas y media de Santiago. Con los brazos abiertos, los recibimos a todos. Ven a conocer Hacienda Juntas, hotel boutique en el Valle del Limarí, comuna de Montepatria. ¡Los esperamos! Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Hacer realidad la casa de tus sueños ahora es simple, seguro y fácil. Te presentamos la primera vivienda verdaderamente modular, sustentable y sostenible del mercado. Finas terminaciones, grifería y sanitarios, con máximo ahorro de energía y agua. Llevamos tu hogar a otro nivel. Entregamos en plazo breve, llave en mano e instalamos en todo Chile. Podrás incorporar hermosas terrazas y energía solar a tu hogar, todo con facilidades de pago. Nuevamente, Joan Sandoval trae la innovación y nuevas tecnologías a la industria con un producto único de RIMAX, empresa número uno mundial en asesoría inmobiliaria. Invierte con los que saben y visítanos en Instagram, arroba, casa modular sustentable, o llamando al 569-681-34906. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabela Católica 4196, Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965, ventas, arroba, outinsect.cl. Y en Blanca Estela 270, Bosques de Montemar, Concon. Fono 563-2299-1614, viñadelmar, arroba, outinsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Well Plus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes. Pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3, magnesios cerebrales, aztaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige Well Plus. Expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl. Celular 934436865. Amiga y amigos, seguimos. Estamos en el Caracara La Conversación. Siempre con invitados interesantes, curiosos, relevantes. En fin, los unos y los otros siempre aquí en el VTR Vive Canal. Quiero recordarles algo muy importante. Descubre el Hotel Regal Pacific, la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer. Todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort. Ubicado a pasos del Metro Manquehue, cuenta con una ubicación privilegiada, siendo el número uno en servicio en este sector de las Condes. Además, te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness. Una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad-precio. Te esperamos en el Regal Pacific. Una recomendación al corazón y a la razón. Ven a conocer y vivir. Hacienda Juntas, hotel boutique en el Valle del Limarí. A una hora y media de la Serena. Sistema todo incluido en una casa patronal preciosa. Una joya. Para descansar y para eventos de toda naturaleza, te esperamos con los brazos abiertos. Hacienda Juntas. Hacienda Juntas a una hora y media de la Serena. Realmente una maravilla. Hacienda Juntas los espera con los brazos abiertos. No lo olviden. Hacienda Juntas. Para todos ustedes. Y queridos amigos, les quiero recomendar una empresa de seguridad seria, fantástica, importante, imponente y segura en tiempos de inseguridad. Y además, AS Group ya está en los Estados Unidos. AS Group ya está en los Estados Unidos. Así de profesionales. AS Group, la mejor empresa de seguridad en Chile. Talasus. Talasus en Costa Brava, Concon. En Los Tamarín 230. Una joya. Una joya con restaurante, con salón de masajes profesionales, con baños de, tinas de agua de mar. No agua de la llave con sal. Agua de mar. ¿No es cierto? Maravilloso. Servicio estupendo. Un salón para eventos grandes, chicos. Lo que usted quiera, lo que usted necesita. Y dirigido por una gran emprendedora chilena. Doña Isabel Urzúa. Talasus, en Los Tamarindos 30, en Concon, siempre a su disposición. Queridos amigos, sigamos en esta conversación con Alfredo Ureta, que es un hombre muy particular, muy inteligente. Un crack, según él. Un hombre de mal humor. Un hombre difícil, pero con una trayectoria impresionante. Alfredo, ¿qué ha sido lo más importante de tu vida? En cualquier ámbito, lo más importante de tu vida. Bueno, estar vivo, tener una vida, con salud. Hoy día estar haciendo mi programa en UCB TV Edición y en TV Más 2, la señal 2 de Radio Madero, para el norte. Y ya tener auspiciadores como Tráenz, que me rehabilita. Qué bueno. Gran clínica, gran clínica. Gran clínica. Todo el respeto del mundo. Todo el recurso humano ahí para apoyarme. El baño seguro que me hace ser más independiente. Entonces, tener hoy día una casa que era hasta hace un año atrás, era impensado de dónde, con lo que estaba viviendo hoy día. A parte de eso, tener salud, sentirme útil. No te voy a decir que no me faltan cosas. Me faltaría formar una familia. Pero ya he ido formando, por último. Tener bienes, ya... Lógico, lógico. Ya uno se va desarrollando. Alfredo, me tiré en parapente. ¿Te tiraste en parapente, el diablo? ¿Dónde y cuándo, hombre? En... Sí, de parapente, en el cajón del Maipo. ¿Ya? En febrero. ¿Y cómo hiciste eso, hombre? Lo que pasa es que yo lo había hecho antes para un doco real que hicimos con Banco Chile. Y me quedó gustando. Y como ya pasó la pandemia en febrero, llamé y dije yo, oye, podemos hacer un canje. Yo te hago publicidad, te hago una entrevista. Me dijeron, perfecto. Venga el sábado, ok. Se pensó y se hizo. ¿Y cuál fue tu sensación de soltarte en este parapente? Tiene que ser una cosa increíble. Al principio me da un poco susto, pero después cuando estoy arriba me siento libre, libre como un balón. ¿Cuánto dura ese vuelo? Como... 15, 20 minutos. Ah, ya, ya, ya. ¿Tuviste miedo? ¿Te dio miedo? Al principio, después ya... Y lo volvería a hacer. ¿Has mejorado el movimiento de tus manos? Porque yo veo tus muy lindas manos, yo veo que las mueves con mucha facilidad. ¿Ves? A ver, así, con el respeto que tú sabes, te tengo y admiración. ¿Cómo estamos para tomar estos anteojos? A ver. Súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Antes estaba cortado. Claro, yo me acuerdo que te costaba más. Hoy el día te cuesta menos. Cuéntame una cosa. ¿Cuántas horas al día duermes? Mira, duermo, trato de dormir las ocho horas, pero cuando nos toca fecha tenemos que ir entrando a las cinco y duermo a seis. Pero ahora agarraba la costumbre, en mi caso ahora tenemos libre, duermo porque como tenemos persiana, es como un departamento tan lindo que no me gusta tanto, que me relajo y descanso ya. no tener la presión de pagarme a mí una rienda. Ok, pero en la práctica, ¿te quedas dormido a las nueve, diez de la noche? No, tipo, nunca entre las once de la noche. Ya, ¿y qué? ¿Tú ves televisión? ¿Ves televisión abierta? Veo televisión abierta, veo Netflix, pero más que ver, cuando me acuesto pienso en qué cosas puedo hacer. Ya. Ah, ¿y cuáles son el abanico de posibilidades de las cosas que quieres y puedes hacer? Y empiezo a creer, por ejemplo, ya, qué invitado puedo tener, qué oficial puedo llamar, qué otra cosa puedo hacer. Como tú, empiezo a pensar y detesto los días feriados. Detesto los días feriados. Oye, cuéntame, ¿tú alguna vez tienes algún disgusto? ¿Tienes alguna contradicción con tu mamá, que es una gran persona, todo el mundo la conoce, es una Mónica? ¿Tienes choques de repente? ¿O siempre estás de acuerdo en todo? No, mire, lo que pasa es que yo soy una mujer extraordinaria, soy lo que soy, la sealla, pero ambos tenemos que ser fuertes, tenemos diferencias. Cuando yo digo, por ejemplo, mamá, hay que ponerme la chiquita así. No, si te la puedo. Yo digo, cosas así, pero en general no, porque es que yo sé que quiero lo mejor para mí, yo lo mejor para ella. No hay diferencias grandes, las típicas de convivencia normal. Ya, ya, ya. Oye, y con respecto a la comida, ¿qué come Alfredo Ureta con 44 años y mejorándose físicamente? Ya puedes caminar, usas tu bastón. Como de todo, lo único que en los Món no hay mucha variedad y comemos harta hamburguesa, pero siempre estamos nacionales y ahí comemos verdura. Lo único que yo soy intolerante a los condimentos, como el ajo, por ejemplo, yo sé que tú comes harto, yo como ajo y... ¿Te gusta comer ajo? No, yo me hace mal para aguantar el ajo, la cebolla, no sé si por la gastritis, igual que todo lo que es, por ejemplo. A mí me da gastritis y no como ajo y no como cebolla. El ajo y todas estas cosas irritantes, pero sí, por ejemplo, resisto el jengibre cuando estoy, en especial cuando estoy resfriado, me ayuda bastante. Ahora como mucha miel. Bien, eso es muy sano. Y sobre todo, mi aplicación, Maule miel, que es de la región del Maule, exquisita. Y viste que tengo silla de ruedas nuevas. ¿Ah, sí? Mira. A ver, ¿qué características tiene esa joya que cámara está mostrando naturalmente esta silla de ruedas nuevas? Muy bien. ¿Cuáles son las características? Muy liviana, mira. Hay que sacar que tengo freno aquí. Mira. Cuidado, profe. Puedo ir donde ti. Ya. Ya. ¿Ves? Es una silla de ruedas, yo la veo muy finita, es muy liviana, es más liviana. Global Herkel, porque yo pedí que me la dio. Ya. Córreste un poquitito más para acá, Alfredito, para estar en pantalla. Eso, un poquito más. Un poquito más. Sí, sí. Tú sales, tú sales durante el día en la vereda de tu barrio, sales en silla de ruedas. He logrado llegar hasta el pasillo, entrar al ascensor, porque en la clínica también me han estado ayudando a manejar la silla de ruedas. Obviamente que en la calle es más difícil, porque todavía, porque como ahí hay muchos pendientes. Sí, sí, hay hoyos pendientes. Pero en el jardín de la iglesia es igual. Yo puedo entrar solo al departamento, puedo salir hacia el pasillo, y eso me da una autonomía extraordinaria. Quiero recordarles algo muy importante. Descubre el Hotel Regal Pacific, la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer. Todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort. Ubicado a pasos del Metro Manquehue, cuenta con una ubicación privilegiada, siendo el número uno en servicio en este sector de las Condes. Además, te ofrecemos luminosos salones para tus redes reuniones y un remodelado centro de salud y fitness. Una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad-precio. Te esperamos en el Regal Pacific. Vamos a ir a una pausa, la última en el caracara a la conversación. Volvemos de inmediato. Un abrazo. Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única. En la carta de su restaurante encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial, los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. Sesinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Sesinas Chillán para la gran familia chilena. Sesinas Chillán, las mejores. A sólo cuatro horas al sur de la ciudad de Santiago se encuentra Puramar, hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas. Rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes, Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo, tranquilidad, seguridad, exclusividad. Ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos CAME ERP. Solicita tu demo en comercial arroba came.cl o visita came.cl Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabela Católica 4196 Las Condes Santiago Fono 562 2501 4965 Ventas arroba out insect punto cl y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar Concon Fono 563 22 99 16 14 Viñadelmar arroba out insect punto cl Out insect Ecology la mejor alternativa en control de plagas y los últimos minutos en el cara a cara de este domingo con todas las repeticiones durante la semana y YouTube los lunes a las 23 horas quiero recordarles algo muy importante descubre el hotel Regal Pacific la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer todas sus habitaciones todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort ubicado a pasos del Metro Manquehue cuenta con una ubicación privilegiada siendo el número uno en servicio en este sector de las Condes además te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad precio te esperamos en el Regal Pacific Amigas y amigos seguimos en el caracara la conversación pero antes una recomendación impresionante realmente impresionante escúchenme bien miren estos productos Silver Thermal Silver Thermal quieres tener una piel deslumbrante chiquillas usa Silver Thermal y su sofisticada tecnología en el Skincare de alto rendimiento asómbrate con nuestra amplia gama de productos exclusivos para cada uno de tus necesidades claro que sí de todas maneras entonces desde una crema hidratante hasta un activo despigmentante aquí está Silver Thermal Silver Thermal productos que enamoran ¿qué les parece? Silver Thermal y una recomendación que es muy riquete contra bueno City Valet Parking 12 años en el mercado 80 choferes Valet Parking movilizándose 200 eventos cubiertos anualmente 250.000 vehículos movilizados anualmente 10 contratos permanentes en automotoras clínicas hoteles y restaurantes seguro de vida y accidentes a todo el personal ya sean part time como full time único en el mercado líder en la industria de Valet Parking y movilizadores en proceso de certificación norma de calidad y mejora continua S.O. 9001 S.O. 9001 único en el mercado inclusivo incorporando a mujeres dentro del equipo de choferes claro que sí Valet Parking lo mejor de lo mejor seguimos en esta conversa los minutos que nos quedan con Alfredo Ureta Alfredo ¿tú podrías nombrar un líder en Chile un líder de cualquier naturaleza? alguien que te diga este es un líder es un campeón es un flautista Jamelín hombre, mujer naturalmente líder, líder, líder yo te diría que el líder de verdad bueno mi mamá ha sido un líder pero el líder en la política para mí es un Rodolfo Carter que es un gran alcalde de la Florida Don Francisco un líder por supuesto ¿por qué no decir Julio César Rodríguez un líder un tipo que que empezó siendo un periodista Fernández hoy día es un gran comunicador que tiene el bagaje el termómetro de empatizar con los ciudadanos un Rodrigo Sepúlveda un líder un líder un Leonardo Farcas un tipo que ha que ha hecho una marca desde la filantropía ¿por qué no decir Julio también? ¿y en la política? y tú también Julio ¿y en la política? bueno te dije Rodolfo Carter no pero ok ya bien pero otro más otro más alguien más bueno ¿qué te gustaría como presidente presidente de la república en dos años más? ¿por qué? ¿por qué te gustaría en el mate? yo quisiera una persona desde el punto de vista más centro un Claudio Rego por convicción política pero dada la circunstancia el país necesitamos alguien con pachorra con liderazgo y Belín ha enfrentado muy bien la delincuencia en Providencia es una mujer que llega a concesiones porque tampoco nos sirve un José Antonio acá con todo el extremo no yo creo que necesitamos diálogo yo creo que ella tiene el condimento de la firmeza con el diálogo es súper yo oraría por ella y hago un llamado a la gente a orar por ella porque yo Tomás era tu fada absolutamente comunista ¿tú eras comunista? o sea empatizaba con la izquierda perdón perdón pero para 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 ¿y cuándo eras comunista? ¿no sabías eso? sí cuando yo estaba gente coleta yo era fan de hardware pese a que le estoy muy agradecido pero no puedo entender Tomás que el líder de las 40 horas de sueldos justos durante 4 años me pagó 3 meses de FP un mes 30 lucas y el resto 700 pesos y ahora tengo una denuncia en la fiscalía por obedecer en debería porque no puede ser que atropellen los derechos de las personas de esa forma Alfredo quiero preguntarte algo yo paso mucho por la comuna de Recoleta por razones profesionales obvio de la radio voy para allá para acá los eventos tú sabes yo me muevo mucho por todos lados y la comuna de Recoleta desde el punto de vista de la arquitectura es muy digna es muy bonita tiene mucha historia tiene mucho pasado pero tú pasas por la comuna de Recoleta en cualquiera de sus barrios sectores avenidas calles chicas calles grandes y todo es basura todo es grafiti todo es el queso voy Tomás yo le estoy muy agradecido no pasa el canón de la basura por muchas cosas pueden notar el puesto en Tirso de Molina pero su gestión independiente de un tema político por lo menos esta última parte el Tirso de Molina hace 6 años atrás uno andábamos por la calle nosotros a las 9 de la noche hoy día asesinan pues tú ves la vega sucia las calles sucias la delincuencia ¿por qué? horrible imagínate que Independencia que es una comuna agredaña donde nosotros vivíamos que era Nivel Pinto le dicen la calle de la muerte o sea todo ese sector Independencia Recoleta y Santiago Centro está destruido y por eso me ha hecho decepcionarme de este tipo de modelo concertación izquierda por la misma gestión que estoy viendo como nuestro centro crea un patrimonio maravilloso ¿sí? ¿cómo? la comuna de Santiago el centro de Santiago Alfredo que yo voy muy seguido es un espanto es un horror es una vergüenza yo se estren atrás la recorrí completa y no estaba destruida como ahora es impresionante te voy a decir algo yo tengo mucho contacto o algún contacto con turistas de Europa de Estados Unidos de distintos países incluso latinoamericanos y me dicen Tomás Santiago es la capital más fea del occidente es un horror y somos un país tan lindo somos un país precioso hemos perdido nuestras tradiciones Tomás por Dios dejémonos de ideología de ideología mira hay un gran periodista yo te lo he comentado algunas veces un periodista internacional que se llama Andrés Oppenheimer que escribe artículos en importantes revistas del planeta y escribió algo que yo no olvido nunca y lo comento siempre en la radio las sociedades las civilizaciones que salieron de la soledad la violencia la pobreza y la miseria son aquellas que dejaron las ideologías en los libros y en las estatuas y en las bibliotecas y se convirtieron en sociedades pragmáticas eficientes y eficaces olvídate de la ideología olvidémonos de la derecha de la izquierda pero obvio está bueno ya tomemos lo mejor de cada una y pensemos que la delincuencia no tiene color político pero por favor la inclusión tampoco la economía tampoco todos necesitamos tener trabajo pero mira cómo está Argentina podrá ser mi ley un poco extremo lo que tú quieras pero la economía se ha levantado que saca la gente con tener cable y dati como tenían con los quines si no tienen para comer obvio obvio yo he visto unos espectáculos en la televisión argentina personas que están a una cuadra dos cuadras de las grandes avenidas del obelisco y que se yo que están haciendo fila de horas para ollas comunes y comen los hijos y no los papás los papás comen lunes, miércoles y viernes y los hijos toda la semana porque no hay comida para más y son niveles medios ni siquiera personas que viven en condiciones miserables es impresionante piensa que hace hace 20 años atrás Argentina era un país desarrollado hoy día más del 50% de pobreza y 150% de inflación por Dios salvaje bueno medio siglo de esa tendencia política comilla en que bueno los beneficiados son 50 y todos los demás en la pobreza en la miseria Argentina hace un siglo atrás y menos de un siglo era uno de los países más potentes del planeta a mí me encanta Argentina yo iba tanto a Mendoza y es muy distinta la mirada que tiene con la inclusión allá tú llegas y te obliga un policía a hacer parar un taxi incluso me pasó una vergüenza porque encontré que había demasiada inclusión yo llego al restaurante en el libro de Caro Pepe y me dicen no acá los discapacitados no pagan paga solo el acompañante entonces no me cobraron nada y después pasó un mes y fuimos de nuevo y me dicen no usted no traba el número del cliente entonces usted no paga ningún discapacitado acá paga por disposición de los dueños porque les cuesta menos más ganarse la vida entonces el restaurante colabora con eso que notable no sabía que notable que notable que buena la voluntad del mundo de los servicios en Santiago y en Chile tú lo ves más servicial con las personas que tienen alguna limitación los buses el metro los taxis los uber tú sientes que hay un poco más de amabilidad a nivel de ejecutivo de empresas por ejemplo televisión sí porque yo estoy en televisión abierta con usted y Luis Miranda fue a Viña en ese sentido hay una abertura hay más colaboración hay más abertura pero en el tema de no sé si tú quieres ir a un restaurante y tú le dices a una persona oiga me ayuda a subir este peldaño no siempre la gente quiere ayudarte pero a veces no es por maldad es por temor a que la gente dice bueno y se me caerá porque la gente tiene todavía piensa que nosotros somos de azúcar o somos angelitos fíjate que el otro día uno de los consejos me dice ay yo a usted lo vi mirando una niña a usted le gustan las mujeres es que no pensábamos que a un discapacitado le gustaban las mujeres pensábamos que no sentía entonces a eso voy yo entiendo que hay mucho mucho temor y eso hace no querer ayudar por no hacer baño Alfredo y te gustan las morenas las rubias las colorinas o todas 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 bien me parece Alfredo ha sido muy interesante tenerte aquí en el cara a cara la conversación y tenemos y podría decirle que me siguen en internet alfreo arroja alfreo guión bajuleta en tiktok alfreo en youtube alfreobleta comunicador y el instagram de la tienda a través de exclusividad que ahí está todos los moldes donde estamos semana a semana ropa de mujer a precios muy bajos muy bien Alfredo oye tenemos un regalo para ti fantástico omega plus omega plus un obsequio de well plus laboratorio pionero en nutrición cerebral omega plus de ha premium con fosfolípidos de omega para don alfreo y también tenemos para ti las mejores cecinas de chile las mejores cecinas del mundo cecinas chillán productos boutique condimentos naturales premiados en los cinco continentes a precio justo para la gran y admirable familia chilena para don alfreo ureta aquí muchas gracias encantado alfreo un abrazo y seguimos viéndonos muchas gracias con ustedes próximo domingo 23 horas estreno lunes 23 horas youtube y 10 repeticiones durante la semana arriba los corazones gracias hasta siempre tired a hey a a a a a a a a a